Vale, a ver Ya, sí, ahora me quieren, ya ves Bueno, me conocen, qué diferente Vámonos Posiblemente de drogas Sí, pero cuando quiera llegar ahí no hay nada, tú Por la bufanda, yo creo que también, ¿eh? El posta disponible ¿10-4? Sí, vente al despacho del comisario Hostia, ya empezamos 10-4 en camino Ya empezamos, no me lo puedo creer Se vienen cositas, tío Ya empezamos tan temprano Ya me lo puedo creer Ya empezamos tan temprano Ya empezamos, no me lo puedo creer De grado civil No me lo puedo creer Buenas Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes A ver, creo que ya estamos todos los relevantes Ahora mismo aquí Vale, esperamos a Fernández y os comento un poquito ¿Vale? 10-4 Es básicamente sobre el tema de secuestros y demás ¿Vale? Vamos a proceder a partir de ahora No, Murray Sí, este Murray, pero... A ver si llega el señor del helicóptero Holiday tiene otro pelo diferente Sí, está con el Pegasus Nada, nadie me echa de menos, tío Literalmente Lo soy de que... Falto tiempo, no sé qué Nadie me dice nada, tío Es increíble Es la pelo toda una burrada El EPSI Dime Si estaban en el tiroteo De allá arriba Eh, sí, estaba, estaba No sé, nada importante Soy muy relevante, tú Hemos procesado los sujetos en Sandy Y hemos vuelto En helicóptero No me merecen, la verdad que sí No me merecen No me merecen, tío Esaúl Fernández viniendo Me has descrito antes, todo bien ¿Tú qué tal? Bien, que he tenido que tirar un QRR Que un hijo de puta me estábamos siguiendo Y me querían matar Fila menos Es lo más protegido Hombre, que no Si he estado allí Literalmente te regreso el tag Muy bien, muy bien Fila menos Pero si literalmente me he dicho antes Elfio ¿Sí? Ya te la campes un momento No Esto es a tono informativo Para que sepamos cómo proceder A partir de ahora ¿Ok? El tema de Secuestrar agentes Y amenazar agentes Se ha terminado Y cuando digo terminado Es que vamos a responder con dureza A todas esas acciones ¿Cómo vamos a responder? Muy bien En el momento En el que se dé Otro caso de secuestro A un agente Bien Si se consigue Mediante el operativo Capturar a las personas Y esas personas Están involucradas En un único secuestro De agentes más Y además Tienen delitos Adicionales Bien Delitos de sangre Esas personas Directamente van a ser Trasladadas a federal Hostia ¿Comprendido? Comprendido Sí Comprendido Y me importa Tres hectáreas De polla Lo que les digan Cuando les estén Trasladando a federal Se van a quedar En federal Muy bien Sentencia Un millón Cuatrocientos setenta y cinco Meses Y ya cuando llegue El momento Veremos si se hace Un juicio ¿O no? Bien Entendido Tiveando, ¿verdad? Muy bien Estamos siendo demasiado blandos Y se acabó la tontería Bien ¿Lo han entendido todo? ¿Seguro? Sí Entendido Quiero que en caso De que alguno de ustedes Uno de los operativos Que se monte Se tomen El tiempo De comentar eso Con sus compañeros Para que Se aplique eso Bien Perfecto Muy bien Ahora necesito Por favor Que Filadelfio Murray Y Green Os vayáis fuera un momento Vale Perfecto Nos fuimos Con nada Hasta luego Y nos vamos a esperar aquí ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido las vacaciones? Que no me he ido vacaciones Estaba en otra comisaría Ah Cuéntame ¿En cuál? En la comisaría de ñeña En la comisaría de Hola ¿Cuál? Me trasladan en el papel Y ya está Ahí estuve Bien Bastante bien Sí Muy guay La verdad Muy guay Felicidades por el ascenso Muchas gracias ¿Ves? Sin trabajar me ascienden Cuando trabajo no Sí Eso me ha pasado a mí Exactamente Voy a dejar de trabajar Prefiero me trasladen a otra comisaría Yo no Y al contrario Triple Y hacia ascenso Hombre A la otra comisaría A ella también quieren que le trasladen ¿Qué? La trasladen a otra comisaría ¿Cómo? ¿Cómo? Te van a trasladar a otra comisaría Me han dicho Creo Por el tenganillo ¿A la comisaría de ñeña? 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 No, no Yo sigo aquí Yo sigo aquí ¿Segura? ¿No te quieres ir a la comisaría de ñeña? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Esos son dos papeles? ¿Esos son dos papeles? Y ya está Que yo me quedo aquí, coño Yo creo que se va a ir algo Que no me voy a ir a ñeña Segura que es la comisaría de ñeña A mí no me pientas, ¿eh? Estaría mentiendo a Murra Que me quedo aquí Lexi Yo me quedo aquí Que me quedo aquí Yo soy la comisaría de ñeña Yo me quedo aquí Filadelfo ¿Qué pasa? Que me quedo aquí, tontos Además, que quiero hacer muchas cosas aquí ¿Así? ¿Como qué? Pues, no sé ¿Estás en intervención? Sí, sí Sí que la he cuidado No, porque me la han quitado Me quedé cuidando Snowy Que lo sepas, ¿eh? Sí, ¿y el Snowy dónde está? ¿Y el Snowy ahora mismo está? ¿Dónde está el Snowy? Ahora no sé dónde está ¿Ah? ¿Te quedas cuidando Snowy? ¿Te dejo quedando la casa? Vuelvo y no hay ni casa Tranquilidad, no Tranquilidad, ¿eh? ¿Qué? No es mi culpa que no hayas pagado Y que te la hayan embargado No es mi culpa Ah, bueno, claro, hombre Te quedas tú cuidándola Y no haces nada Por la casa ¿Y el Snowy qué? ¿También te la han embargado o qué? ¿En Snowy también la han embargado, no? No, no Dilo, dilo ¿Y el Snowy qué? ¿También la han embargado, no? No Snowy ahora mismo Que no sé dónde está Snowy, ¿vale? Ah, muy bien Muy bien Te he molestado en buscarlo, ¿eh? Yo no he visto carteles por la calle Ah, bueno, bueno Vale, vale Ya veo, ya Paso por aquí Paso por aquí Mirad por aquí Buenas Yo creo que ya estaría Perfecto ¿Y nosotros qué? ¿Entramos o no? No Entonces pagando y se les esperemos Ey, tengo hombres Chavales Es viernes Es viernes Día de no patrullar Día de pari Nos vamos He escuchado un tiro entre una rica ayuda Joder Empezamos otra vez He escuchado un tiro entre una rica ayuda Madre mía, a ver La señora de la zona rica Los pijones no tienen mucho cerebro tampoco Entonces, ¿qué has hecho con Snowy? ¿La has perdido ya o qué? Que no he perdido a Snowy ¿Dónde está? ¿Cómo que Oreo? ¿Quién es Oreo? Oreo es un perro nuevo de comisaría ¿Y en Snowy? Ah Así de fácil de ver con Snowy, ¿no? Por lo que veo Ya veo Cambio Pero es que no sé Pero yo pensaba Qué facilito lo haces, Lex Escúchame Ya veo Que yo pensaba que se había quedado contigo No, pero se ha dicho que la que estabas cuidando tú Sí, pero pensaba que se había ido contigo Ah, ahora ves Claro Qué mentirosa que eres Qué mentirosa Yo qué sé dónde ha ido Snowy No lo sé No, no Me dices Yo me quedé cuidando a Snowy y la casa Claro, me quedé cuidando a Snowy ¿Entonces qué? ¿Qué te quedaste cuidando? ¿Qué te quedaste cuidando? ¿Y supuestamente dices que lo tenía yo? No Que digo que cuando se fue, tonto No, no, no Hay verdad que te tonto hacer el lío No pensemos que os voy Te pego, ¿eh? Nada, ya empezamos Ya empezamos amenazando Te pego, ¿eh? Solo sabe usar la violencia ¿Te das cuenta? Sí, sí, los puñetazos Yo sé tomar por culo un rato Yo sé usar el látigo de la indiferencia Madre mía Y es de a Snowy y la casa, tío Bueno, ya está, ¿eh? No, ya está, no ¿Ahora qué? ¿Mi perro o qué? Por cierto, ¿te has superado la nariz? Ah, venga Tú sigue Ya empezamos de verdad Tú sigue faltándole al respeto al pobre chaval Ya empezamos, tío Yo de verdad, en estas condiciones no puedo trabajar Me voy Pero Filomeno, ¿qué mierda de pelo te has puesto? Pues, bueno, un cortecito nuevo ¿Tú qué? Yo estoy todo re chulo Igual de feo, como siempre Uy, yo sí De que habla Filomeno Si yo soy todo set, sí Bueno Mira, tenemos aquí al teniente general Murray De la infantería pesada Sí, tengo aproximadamente 54 años Hostia, ya veo Ya veo, teniente general oficial Murray Es agente oficial Superinspector Inspector comisario Teniente Murray 3 Sí Y teniente general He estado guardando esto todo este tiempo A ver, ¿qué me das? Oh, qué bonito ¿Lo habrás puesto en agua, no? Si no, se habrá puesto pocha Es de plástico Ah, bueno Pues, entonces sí Muchas gracias ¿Lo dejamos solos? Mira, Filomeno, lo que tengo para ti Un regalito de bienvenida ¿Qué tenés? Mírate esa foto Que yo sé que te va a gustar ¿Sabes quién es? No, la verdad que no No la reconozco ¿La Megan? ¿Tu binovia? Pero si no pasó nada al final ¿No pasó nada con la binovia Megan? ¿Cómo que binovia? ¿Pero no te la quieres guardar de recuerdo? No, no, te la doy para ti ¿Seguro? Sí ¿Estás seguro que esa foto en las noches oscuras te puede venir bien? No, no No Madre mía Madre mía A ver, la verdad que tienes cara Buenas Así Se lo dices a Leonardo Bueno, él también Se lo dices a Leonardo Que ha hecho la foto incluso La ha hecho la foto incluso O sea, no sé, pero bueno Espera, espera La pregunta es Leo, ¿tú qué haces en esas noches oscuras con esa foto? Pero, ¿por qué tienes esa foto? ¿Por qué la tienes? Toma, esa para ti, Murray Tu binovia Ahí va Madre mía ¿Le haces a superintendente de Murray o todavía? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Le haces fotos a todas las mujeres de comisaría? ¿O qué? Mejor no lo sé más Mejor no lo sé más 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 No lo sé más